Hola, ¿cómo estás? Hoy tengo el placer de invitarte a una nueva serie que voy a iniciar precisamente con este vídeo en la que voy a tratar sobre temas de cultura japonesa cosa que personalmente me hace mucha ilusión porque ayuda a entender lo que es nuestra escuela ayuda a entender la manera de pensar japonesa tradicional y moderna y también nos ayuda a abrir una puerta al conocimiento general de otras culturas a la comunicación intercultural y a comprender que la realidad no es siempre lo que nosotros vemos cosa que tiene un gran punto de lucidez porque como sabes, gran parte de los vídeos de los que hemos tratado hasta ahora y de los que seguiremos tratando precisamente va de esto de cómo vemos el mundo, de cómo construimos la realidad de los ojos a través de los cuales vemos las cosas y que es algo que condiciona determinantemente pues eso nuestras acciones, nuestras decisiones nuestras actitudes y todo lo que nos rodea en concreto hoy me gustaría tratar sobre el concepto de tatemae y de honne honne es el el sentimiento son los verdaderos sentimientos de una persona posiblemente si estás acostumbrado a la cultura japonesa en general a las culturas orientales pero en este caso de manera muy concreta la cultura japonesa habrás visto que palabras como no negativas abruptas situaciones que puedan ser un poco violentas en general se intentan evitar al máximo estos dos conceptos son fundamentales en este tipo de manera en esta manera de comprender el mundo y las relaciones sociales como te decía honne responde a los verdaderos sentimientos de una persona a las intenciones a lo que realmente está pensando o sintiendo tatemae que significa literalmente fachada significa como la fachada de un edificio se dice igual significa las palabras lo que uno dice lo que uno aparenta la manera en la que uno muestra muestra las cosas generalmente pueden no generalmente sino pueden o no coincidir pueden o no estar alineadas puede ser muy habitual y es bastante habitual que lo que uno está pensando lo que uno está sintiendo o incluso la verdadera situación que hay en un contexto ya sea personal empresarial profesional no necesariamente coincide con lo que se está mostrando con lo que se está viendo hay que comprender un lenguaje detrás de lo que de lo que estamos viendo generalmente para un occidental el 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 no mostrar la verdad de las cosas el occidental siempre tan preocupado por la verdad tradicionalmente desde los griegos y que es un concepto que tanto ha tenido que ver en la construcción de la ciencia y de y de la búsqueda de la verdad y de la y de la razón la razón racional por encima de los sentimientos ¿no? y de la armonía puede ser interpretado como como hipocresía como falsedad ¿verdad? como como un ocultar la verdad de manera deshonesta con falta de ética en Japón al contrario esto es como digo justamente lo contrario es es considerado educado es considerado un un tener en cuenta los sentimientos del otro es además un elemento que se considera fundamental para la armonía de las relaciones para que fluyan bien y para que uno demuestre que los demás te importan que sus sentimientos son relevantes para ti y que existen que los tienes en cuenta es algo bastante impactante para el mundo occidental porque se dan situaciones bastante curiosas puede ser que vayas a un centro comercial y el dependiente no disponga del número de zapatillas que tú necesitas y no te lo diga nunca haga como que busca pierda el tiempo pierda el tiempo como que pierda el tiempo preguntando a su jefe vaya al almacén a buscarlo y pase un verdadero tiempo disimulando entre comillas intentando evitar y le veas incluso preocupado porque no puede satisfacer la necesidad que tienes y además no puede decírtelo porque es una desconsideración ¿no? esto para un occidental es bastante llamativo porque además tenemos un concepto de tiempo también junto con el de verdad muy relevante ¿no? muy de el tiempo es oro muy de de recurso importante y bueno te puedes encontrar que después de 15 minutos o de 20 minutos de esperar y de pensar que la persona está realmente buscando algo lo único que está es intentando evitar decirte lo que lo que pueda estar pasando ¿no? esto es así también en las empresas de hecho no sé si has visto seguramente si estás en este canal habías visto la película Karate Kid ya sea la antigua la nueva habrás visto que esa escena en la que el señor Miyagi es es muy estricto es muy 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 de 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 apariencias de mantener la tensión la la perfección la 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 gravedad en su comportamiento pero que luego cuando bebe realmente salen a flote los verdaderos sentimientos ¿no? es habitual en las empresas por ejemplo que haya un tipo de fiesta en la que en la que los japoneses pueden mostrar su jone y es como te digo bastante curioso llegar a ver a un jefe que es o un superior o aún o en una escuela más tradicional más marcial como la nuestra pues ver a un superior que mantiene la firmeza ¿no? como de repente en una situación social en un tipo de fiesta muy concreto o ayudado pues bueno un poquito por el alcohol como Miyagi se desinhibe un poco y realmente abre un poco sus sentimientos y se muestra como una persona ¿de acuerdo? muchas son las teorías acerca del jonei y del tatemai obviamente está este comportamiento de ocultar este comportamiento emocional es una estrategia presente en todas las culturas seguramente el punto diferencial en Japón no sea tanto eso como el hecho de su institucionalización el hecho de que tenga un nombre el hecho de que sea algo necesario para las relaciones sociales y de que se considere precisamente algo educado al revés que algo falto de ética más ejemplos y déjame que lo vincule un poco con la manera tradicional de ser es habitual que los maestros antiguos los maestros más tradicionales pues si quedan para darte una clase quedan contigo a una determinada hora es habitual que si por ejemplo has quedado a las 7 y llegas a las 6 y cuarto incluso con una buena razón incluso a veces avisando incluso a veces justificando depende del tipo de relación depende del nivel del maestro y del alumno depende la importancia de la cita depende de diversos factores es habitual que nada más llegar pidas disculpas o pidas perdón y el maestro te diga te diga te diga algo como no, no te preocupes no pasa nada por supuesto es comprensible o no pasa nada incluso a todos nos pasa algún tipo de 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 respuesta tranquilizadora ¿no? es habitual que eso quede ahí pero tan habitual como eso es que directamente sin más mediar más palabra directamente no vuelva a quedar contigo no vuelva a aparecer no vuelva a darte clase ¿no? eso también extraña bastante a los occidentales tiene una relación muy directa con lo que hablábamos ¿no? que que tengan un tatema E no quiere decir que no tengan unos sentimientos que tengan unos valores que generalmente son estrictos y que no vivan de acuerdo a ellos es bastante habitual que pierdas una relación sin darte cuenta precisamente porque tu consideración hacia esa persona no sea tan elevada no sea no responda a a a la rectitud que requieren las relaciones en Japón precisamente para la armonía ¿no? entonces se considera pues una persona de menos calidad ética de menos calidad humana si se me permite la exageración ¿verdad? entonces no te extrañes si muchas veces parece que todo va bien pero directamente la persona no quiere quedar nunca más contigo directamente pierdes la relación a pesar de que parecía que todo estaba estaba correcto y estaba funcionando de manera correcta ¿no? sobre las teorías que pueden haber dado origen a ello bueno hay diversas muchas apuntan a al al endogámico de la cultura japonesa al cerramiento de la cultura japonesa ya que ya que las relaciones entre ellos eran muy importantes muchas también apuntan bueno pues a las relaciones tortuosas de 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 enfrentamientos entre unos y otros lo cierto es que la ética está en general muy desarrollada en Japón y lo cierto es que que este concepto es un concepto central para comprender la cultura japonesa y para comprender cosas como que un samurái cuando cuando daba su palabra eso era más importante que cualquier contrato escrito ¿no? y y la rectitud ética la rectitud emocional y el preocuparse por el por el otro por el prójimo en armonía era tan importante y es hoy en día tan importante y tan relevante espero que te haya resultado interesante esta nueva serie que abriremos y en las que iremos dando píldoras de cultura japonesa poquito a poquito y si tengo la suerte de contar contigo la semana que viene nos vemos un gran saludo ¡Gracias! Gracias.